María José Aguirre Carbo, es fiscal de Fedoti en San Borondón, cuya participación habría girado alrededor del mal uso de sus facultades legales en beneficio de los fines de la organización criminal, pues fue titular de la causa por tráfico de armas que se inició contra Norero. La fiscalía asegura que la fiscal, precisamente la fiscal Aguirre, cambió este tipo penal a cambio de beneficios económicos, es la aseveración. Por parte de sus estudios o al menos en su formación académica, ¿quién es María José Aguirre? Pues de acuerdo a la página de Cenecid, es una abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, especialista en ciencias penales y criminológicas y magíster en derecho constitucional. En el servicio de rentas internas, ¿qué pasa con el servicio de rentas internas? Pues al momento no registra deuda, su RUC está suspendido. En los procesos del Consejo de la Judicatura, el historial registra, perdón, la Fiscalía. En la Fiscalía General del Estado no tiene tampoco ningún registro, al menos con su nombre, tanto como denunciada o como denunciante, ahí está limpia. En el Consejo de la Judicatura, en el área de procesos, solo en 2022 registra una acción de protección. En la Contraloría General del Estado, ¿qué pasa ahí? Su última declaración juramentada con el año 2022 fue con el cargo de agente fiscal de la Fiscalía General del Estado, dando un patrimonio de 104.590 dólares con 95 centavos. Ahí está, hasta los centavos. En la Superintendencia de Compañías no registra vinculación alguna en el ámbito empresarial. Este ha sido el perfil de María José Aguirre, fiscal de San Borondón. Importante que ustedes vayan conociendo, sí, súper joven, igual que la otra chica, Mayra Salazar, que mañana vamos a ver su perfil. Es de verdad lamentable todo lo que está pasando en torno al tema, pero nosotros vamos a tenerles el perfil de los 38. Les recuerdo, tiene ya lista de reproducción en TikTok y en YouTube. ¡Gracias!